Muy poco tiempo para preparar el partido, únicamente recuperar a los jugadores, porque son dos días, ayer uno y hoy el segundo y mañana hay partido. Lo más importante es recuperar a los jugadores a nivel físico para poder volver a competir ante un rival difícil que ha merecido muchísimo llegar a la final. Lo respetamos mucho y será un partido interesante. ¿Cuál es el partido de los jugadores? 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 ¿Cuál es el partido de los jugadores?